Este 19 de septiembre, a las 11 horas, como todos los años, se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2023. En este momento llega Serena para armar el plan DN-3, que ellos son que toman a cargo. Sin embargo, este simulacro fue particular, ya que a diferencia de otros años, se plantearon cuatro hipótesis, tanto por sismos como por huracanes, en la que Chiapas debía prepararse para lluvias intensas e inundaciones. Se percatan esta hipótesis de lluvias intensas. Tenemos un ciclón tropical, el que estaba ocasionando estas lluvias, y pues bueno, tenemos que hacer una evacuación. Justamente ocupamos el funcionamiento madero, porque es la zona más baja de la cuenca del río Sabinal, y aquí nos ha impactado en cantidades de ocasiones. El objetivo de este simulacro es fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta de la población ante un eventual terremoto o huracán, así como la identificación de las rutas de evacuación, salidas de emergencia, de inmuebles y hogares y los puntos de encuentro. Es importante que no se coloquen debajo de los árboles cuando esté lloviendo, de algunos cables de media vuelta de tensión, así mismo también de estructuras que puedan colapsar. Con las dos hipótesis y escenarios de sismo participarán seis entidades, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, Sonora y Chihuahua. Mientras que con los dos escenarios de huracán participarán diez entidades, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California y Sonora. Que conozcan muy bien su ruta a donde van a estar, porque bueno, con la presión del agua se han percatado que levantan las rejillas de las alcantarillas o de algunos otros registros de servicios de ESMAPA y pues eso genera un riesgo para aquellos que no conocen. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.